Bienvenido a Tenorshare. ¿Actualizaste al último iOS 18 beta recientemente? Me gusta mucho el modo oscuro de la nueva aplicación y el nuevo centro de control. Usuarios de iPhone reportan que iOS 18 está drenando la batería rápidamente, generando preocupación por su salud. Comentarios en Reddit y videos confirman el problema. Si notas el mismo problema solo después de actualizar, la mejor solución podría ser esperar a una nueva actualización de iOS o retroceder tu teléfono a iOS 17.5. Pero hemos preparado algunos consejos probados y efectivos para ayudar a reducir el consumo de batería en iOS 18. ¿Curioso al respecto? Intentemos lo primero. Método 1. Reducir la actualización para ahorrar batería. Posibles procesos en segundo plano pueden estar causando el problema de drenaje de la batería. Puedes limpiar regularmente tus aplicaciones en segundo plano para liberar la CPU de tu teléfono o ir a Ajustes y buscar la actualización de aplicaciones en segundo plano para desactivar esta función en aplicaciones que no la necesitan. Algunas apps que usan tu ubicación en segundo plano afectan la duración de la batería. Para que puedas ir a Privacidad y Seguridad para revisar y gestionar qué aplicaciones tienen acceso a tu ubicación. Deja que se te pregunte de nuevo en la aplicación. Intenta eliminar algunos widgets. Sí, esto es una solución real, ya que la beta de iOS 18 te brinda una experiencia más personalizada en la pantalla de inicio. Puede tener algún problema con él. Después de todo, es una versión beta. Estos también pueden liberar la CPU de tu iPhone para reducir el consumo de batería. Método 2. Mejorar la salud de la batería y ralentizar el drenaje de la batería. Si tu iPhone es un modelo antiguo y el porcentaje de salud de la batería es bajo, o si has reemplazado la batería antes, el drenaje de la batería podría ser un problema de hardware. Combinado con un sistema beta inestable, puede llevar fácilmente a un agotamiento de la batería. Considera reemplazar la batería con una oficial o activar el modo de bajo consumo con más frecuencia cuando uses tu teléfono. Puedes activarlo en Configuración y batería aquí mismo o añadirlo en tu centro de control en este enlace. Simplemente haz clic en Agregar un control aquí y busca el modo de batería baja para activarlo. Esto reducirá su consumo de energía al desactivar funciones no esenciales y actividades en segundo plano. No usar el teléfono durante la carga es importante. Método 3. Libera espacio de almacenamiento para reducir el consumo de batería. La instalación de iOS 18 puede ocupar una cantidad significativa de espacio de almacenamiento. Si tu teléfono está lleno, puede tener un problema de almacenamiento bajo. Es difícil que el teléfono funcione sin problemas. Así que revisa tu almacenamiento y elimina aplicaciones o fotos innecesarias para liberar espacio. Puedes revisar y eliminar algunos videos grandes directamente desde tu dispositivo o desinstalar algunas aplicaciones que no utilices para liberar espacio. También puedes limpiar la caché de tus redes sociales, lo cual también puede ayudar con el problema de la batería. Método 4. Reduce calidad del teléfono para ahorrar batería. Si tu teléfono sigue descargándose rápidamente y este problema comenzó después de actualizar a iOS 18, considera esperar una nueva actualización beta pública, pero tomará mucho tiempo obtener una nueva 1. Si no quieres esperar, puedes hacer un downgrade a iOS 17.5, que es una versión más estable y confiable. Puedes usar Rayboot o iTunes para degradar tu teléfono. Rayboot hace que sea súper fácil con solo tres simples pasos a seguir. Para más detalles, revisa la tarjeta de video o el enlace en la descripción. Tras la rebaja, se solucionan problemas de drenaje de batería del sistema. Espero que estos consejos te ayuden con el problema de la batería en tu iPhone. Si tienes alguna otra pregunta sobre iPhones o iPads, deja un comentario y te ayudaremos. Dale me gusta y suscríbete para consejos más. Próximo video, ¡nos vemos!